Yo tengo dudas sobre esta jugada, pero les quiero hacer una pregunta. Sí. ¿La falta es por tirar a alguien o por empujarlo? Empujón. ¿Por qué? Ok. Entonces es penal. Entonces es penal. Pero podemos ver algo. Porque si el único argumento es lo que pesa a Vegetti, hay que medirlo todo en función. Pero también Cristian. Entonces en todo el juego tiene que pasar 50 tiros porque si no no hay penales. Entonces, si al Pulga Rodríguez le hace falta porque es más livianito, y a Vegetti nunca porque pesa más y está mal. Vos jugás al fútbol, Cristian. Observen cuándo se empieza a derribar Vegetti. No importa. Ahí ya está. Ahora resulta que somos sommelier de caídas al... Sí, claro. Pablo, yo te pido por favor. Estamos obligados a ser sommelier. Tu silencio. No se lojen conmigo. Tu silencio avala esto que estáis... No, estoy buscando la jugada. Dejala, perdón. Dejala correr. Mirá, mirá. Recibe la pelota. Quiere tirar. Ya tiene la intención de tirarse. Ya lo empujó. Sujeción de camiseta. Mirá y lo agarra. Pero eso es cámara lenta, chicos. Ponen la cámara normal. Primero no tiene por qué sujetarlo de la camiseta. Esa es otra lectura. Pero lo puede hacer. Yo lo que te estoy diciendo es esto. Mirá cómo cae. Porque decimos que como Vegetti es más tanque, tiene más contextura, lo que sea, no le tiene que pegar un tiro para que sea penal. Eso es un error de consenso. No, no, no. Pero yo describo la tirada de Vegetti. Él cuando controla, ahí ya empieza a tirarse. ¿Hay un contacto? ¿Hay sujeción? No, no hay sujeción. ¿Sí hay sujeción? ¿Cómo que no hay sujeción? Siempre cuando la sostenés. ¿No hay sujeción ahí? No, sujeción es sostener la camiseta. ¿Por qué hay sujeción? Por favor. ¿Sabés lo que todavía no entiendo? ¿Susjeción? Pablo, por favor. ¿Sabés lo que todavía no entiendo? ¿Qué pasó, Tati? Es como hay defensores que siguen empujando adentro del área. Esa es la lectura. Y no hablo. Pero, Tati, no dijiste que fue penal o no todavía. Me gustaría terminar este stand-up. No como un stand-up. Es debate. El defensor más vigilante de la historia del fútbol argentino es, claramente, Sergio Baste. Sergio Baste. Que está en contra con la defensa. ¿Qué tenés para mostrarnos, Claudio? Tienen cobrado estos penales. Ojo, Pablo, que es un hecho inédito. Aporta documento periodístico. Síguelo. Por favor. Atención. Sí, quiero decir lo siguiente. Tati, ¿por qué te mojaron? Decilo, decilo, dale. De manera introductoria, quiero decir que la palabra perspectiva, manera de representar uno o varios objetos en una superficie. Qué maravilla la de Claudio. Que da idea de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. Esta es la razón por la cual el VAR dice que está en el estado. Por todo eso que acababa de leer, Tati, es off-site, porque la perspectiva de la foto es la tomada desde un ángulo que no corresponde. ¿Esto es verdad lo que está mostrando? ¿O es un chiste? Es una foto perspectiva. No entiendo nada de esta jugada. Es una foto que no entiendo. ¿Puedo decir algo? Es un video. Bien, está la jugada. Este es un video que se grabó desde la preferencial. Pero la pelota ya salió. ¿Se entiende? Del otro lado. Perdón, se grabó desde la preferencial. El problema es que no se vea Pallero. ¿Esto lo ve el VAR? No, no, no. Pero pará, pero pará. Basta de celular. Pero la pelota ya salió. Yo puedo pedirte, Mati, si esta foto me la podés poner en la pantalla. Por favor. Pero por favor. Ponésele a Mati, dale. Si se pixela, no importa. Lo hacemos cortito. Ponésele a Mati, dale. Me traiga... ¿Qué hallazgo, Tati? Este documento, mirá. ¿Qué hallazgo? Me convenciste. Tenía el piso. Pero es la perspectiva. Está atrás de la pelota. Si vos no lees algo, sos cómplice, quiero decir. Podés venir, por favor. Es la perspectiva. La rodilla está delante de la pelota. Somos un programa serio, muchachos. No, no, no. Perdón por la desproligida. Me convenciste. Es la perspectiva. Porque Tati me trae este documento periodístico. Único medio. Yo digo lo siguiente. Yo te quiero decir que el Chichi Ejemplo no hace un programa de tres horas con esta foto. Esta foto está sacada desde un costado. La línea es así. Claro. Por cómo está sacada la foto. Está fuera de juego. No. Esa línea marca que es offside. Pero ¿por qué esto es offside? ¿Me puedo parar? Está sacada de un costado. Lo que se ve es que la pelota está detrás de Payero. Yo te voy a demostrar algo. Ah, ahora te levantás. Te voy a demostrar algo. Ahora te levantás. Primero, si vos querés tener esto como documento. Pero no te levantás en la de taller de Río. No, no. Mirá la pierna de Advíncula. ¿Cómo está? Sí. La pierna de Advíncula ya está desplazada hacia arriba. O sea que ya le pegó hace rato. Ah, claro. Oye, me gente no la ve. No, no, no. Yo te muestro el documento. Ya la pelota salió. Hace rato que salió. Porque la pierna de Advíncula está levantada. Poner más brillo en la foto. Entonces, quiere decir que ya está... No, no. Tati, no me puede hacer esto. Hay otro detalle también. La pelota, la rodilla de Payero está por delante. Por delante. Que Tati piensa. No está por detrás. Pablo, me diste. Ahora somos sommeliers de rodillas. Pablo, me permitís. Pablo, me permitís. Ahora somos sommeliers de pie de cordones. Pablo, permíteme. Tati, mirame a los ojos. Mirame a los ojos. No te pido a los ojos. Mirame a los ojos. El único sommelier a ver ese dato que me hace vino. Mirame a los ojos. Increíble. Si perdés la Copa Libertadores de América, por esta imagen, ¿qué hacen? ¿Rompemos todo con vallas y vallas? ¿Qué va a hacer si es un signo? Con esta imagen sos poco creíble. ¿Y cuánto es una vergüenza? ¿Por qué que te cambie? Tati, no. Si River pierde un superclásico cobrando en un penal como el Ecuador. ¿Sabes lo que estás haciendo? Se prende fuego todo también. Está faltando el respeto a Brailowski. Acá tenemos la imagen, la oficial del partido. Y tenemos la imagen Tati Cibielo. No, por favor. Yo no puedo entender en serio que Tati me quiere hacer creer que esto está habilitado. Tati, te estás perjudicando, Tati. Mirá, mirá. ¿Puedo poner un ejemplo? Pablo, ¿me buscás la jugada de Guanchope Ávila con la River con respecto a la perspectiva con las líneas, por favor? Sí. Cuando va a salir la pelota de Advíncula, mirá la pierna izquierda del defensor que está arriba y mirá esa que está abajo. No, pero hay dos cosas. Bueno, acerto, te comento que esa cámara que está tramitiendo partido, no está recta. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.